Además, él me llama y me dice, Kiko, estamos haciendo unos esfuerzos para que el poeta, a propósito, es de su nacimiento el sábado, fue la fecha, es que no recuerdo ahorita, que a mí me hubiera estado. Pero bueno, échame el cuento. 6 de agosto, 6 de agosto, natalicio del poeta. Métase, André Beloy, hacemos un paréntesis. Siempre estábamos metidos en el tema del poeta, el poeta tuvo muchas facetas, la menos conocida es la política, pero déjame decirte que, a mi manera de ver, es uno de los políticos, de los fundadores de Acción Democrática y los políticos del siglo XX venezolano más completos. Los más completos se celebró el sábado 6, el 126 aniversario del natalicio del poeta. Hay una casa natal, hay una casa ya enclavada en el centro de Cumaná, frente a la Plaza Bolívar de Cumaná, al lado de la gobernación, que fue rescatada por unos venezolanos ilustres en el 61, porque pertenecía a otras familias. La compraron, hubo una fundación que se ocupó de adquirir la casa, la reacondicionaron. El mayor aporte lo hizo en aquel entonces el presidente Betancur. Y esa casa, bueno, la regenta la fundación Casa Natal André Beloy Blanco, hoy día presidida por la buena amiga, la licenciada Guadalupe Berribeitia, y hasta hace poco presidida por una gran mujer cumanesa que es Flor Nazar, Flor Nazar de Díaz. Y bueno, esa casa bastante deteriorada, cinco robos inauditos que, al lado de la gobernación del Estado, la hayan robado cinco veces. Además, rodeada por los otros dos lados, por organismos del Estado. Pero bueno, las cosas buenas hay que empezar a hacerlas por el país, por Venezuela, y en el marco de este aniversario, nuestra organización política, con aportes de la militancia, con mano de obra de la militancia del partido. Mira, recuperamos la casa. Leímos unas imágenes, no sé si Yesenia logró tenerla. Ahí dice que no, dice que no. Bueno, reparamos la casa, la recuperamos, paredes muy viejas, una casa colonial inmensa, pero además bellísima, bellísima, que sirve de museo desde el año 65. Y bueno, celebramos el día sábado pasado el natalicio del poeta con varios eventos, empezando, por supuesto, con una misa de acción de gracias que presidió Monseñor Jesús González de Zárate. Y bueno, conciertos de la banda municipal, por supuesto, palabras del poeta, ofrenda floral. Le cantamos cumpleaños y vamos a estar todo este mes de aniversario. Yo invito a la gente a conocer la obra de Andrés Eloy. Andrés Eloy, él mismo lo dijo, un hombre de letras prestado a la política, prestado por la poesía a la política, pero bueno, fue un poeta inigualable. Después del Mariscal Sucre, el hombre más universal que ha parido nuestro estado y nuestra querida Cumaná, él además desarrolló con excelencia la faceta de periodista, de abogado. Fue abogado de Pancha Vázquez, de Francisca Vázquez. Inspiraron sus cuentos al maestro gallego para escribir Doña Bárbara. El que no conoce Doña Bárbara no ha estudiado en Venezuela. Y mira, fue muy grande, luchó contra varias dictaduras. Tuvo que irse de Cumaná muy niño porque su papá era perseguido por Crespo por Castro, perdón. Y bueno, luego fueron a Margarita, vinieron a Caracas y tuvo esa gran influencia aquí en Caracas por la poesía, por las letras. Pero bueno, la generación del 28 la acompañó a pesar de tener más edad para luchar contra la dictadura de Gómez y después contra la de Pérez Jiménez. Por ahí hay unas grabaciones de sus intervenciones en el Congreso porque todo el mundo se quedaba impresionado por la prosa. Las hacía en términos poéticos y con mucha... Con mucha chispa, además. Sátira. Venezuela está llena de grandes figuras, fíjate. Yo creo que perdimos la brújula como país. Yo cito a Pecoff, a Teodoro, cuando él decía que la crisis que vivía Venezuela para los años 80, después del Viernes Negro, tenía que ver con una crisis de desarrollo. Venezuela necesitaba modernizar su Estado, su industria, su comercio, invertir el petróleo en el crecimiento. Un proyecto de continuidad de Betancur. Porque si tú revisas nuestra historia, el país ha ido avanzando como todos los demás países y necesitaba tirar el mingo lejos para avanzar. Sin embargo, llegó Chávez. Chávez puede ser considerado uno de los últimos caudillos de ese tipo de figuras. Y la revolución nos metió en otro proceso. Ahora, dada la situación, Venezuela necesita un proyecto país. Pero aquí nadie discute el proyecto país, sino que siempre andamos en el pimponeo de la política que la gente rechaza, como te he venido diciendo. Pero hay que pensar en un país que le sirva a los venezolanos, que crezca, que produzca riqueza, que se salga de todas estas trabas que impiden el desarrollo, que tú vas a fundar una empresa, tienes que parir. Todo es un impuesto, toda una cosa. No estamos pensando bien que el compromiso que tenemos en este ahora es salirnos de esta peleadera, que es la que al final nos ha llevado a la situación donde estamos, ¿no? Si tú haces una evolución de todo lo que nos ha venido pasando, dices, bueno, pues es que nosotros mismos le caemos a palo a la piñata. Sí, pero se habla mucho de unidad y es lo que aspira a la gente. La gente nos ve en la calle y nos dice que queremos unidad, queremos unidad, pero la unidad se construye con respeto, sobre la base del respeto. Y una de las principales cosas que debe unir al pueblo venezolano es un proyecto, tú lo has dicho, un proyecto de país, un proyecto de desarrollo para Venezuela. Ahora, tú lo dijiste, mira, desde 1958 hasta nuestros días, los gobiernos de la Cuarta República, o lo que peyorativamente llamaron la Cuarta República, bueno, ¿quién fue el que tuvo el barril de petróleo más alto? Carlos Andrés en el primer gobierno. ¿Y cuánto fue el valor del barril de petróleo? No llegaba a 25 dólares, 22, creo que fue el promedio. Chávez lo subió a 110. A 110, el promedio, y estuvo hasta en 120. Nunca hubo tantos recursos económicos como ha tenido esto que llaman revolución, esto que llaman socialismo. Entonces, el proyecto se perdió. Nadie puede dudar que aquí llegó la democracia, encontró un país en ruinas, encontró un país con paludismo, que regresó paludismo con la revolución. Encontró un país donde la gente no tenía, en Sucre, dos liceos. Uno en Carupano y uno en Cumaná, donde no había universidades. Había que venir o a Caracas o ir a los Andes, a la Universidad de los Andes a estudiar. Y se sembró el país de universidades, la obra más hermosa hoy día destruida, la Universidad Oriente en el Oriente del país. Pero universidades en todas partes, liceos de educación media, escuelas, hospitales. El mismo día que León inauguró el hospital de Cumaná, inauguró el de Carupano. Y mira, tú citabas ahorita a Pecoff. Yo tuve la dicha de estar sentado al lado del difunto gobernador Gastón Navarro Dona, que fue el que prácticamente construyó el Estado Sucre en apenas tres años de gobierno. Fue después gobernador también de Miranda en un aniversario de la Cámara de Comercio. Y uno de los ponentes era Teodoro Pecoff. Y cuando vio al doctor Navarro Dona, que estaba yo sentado al lado de él, lo había acompañado de ese evento, lo fue a saludar y le dijo, doctor, después de tantos años vengo a decirle que era usted que tenía razón. Porque Teodoro pensaba la política, mira, y reconocía a los errores. Y se lo decía porque Gastón Navarro había sido el juez que le tocó encarcelarlo y a quien se le escapó del hospital. Y entonces le decía, usted tenía razón, doctor, el equivocado era yo. Y eso te dice, bueno, que eso tenemos que empezar. Principalmente los líderes nacionales de la oposición, los líderes políticos nacionales, tienen que empezar a admitir errores. Hemos cometido muchos errores. Y tenemos que enmendar el capote y tenemos que en lo adelante buscar reconstruir esa unidad que, te repito, tiene que ser en base al respeto y en base a un proyecto. Ah, pero antes de meternos en el tema hondo, permíteme recordar a Ramón Martínez. Yo estuve varias veces allá. Recuerdo que él me llevó a un hospital que la mitad era del Estado y la otra mitad de la gobernación. Hospital largo. No recuerdo el nombre ahorita porque imagínate tú el coronavirus. Hospital de veteranos seguramente. Y entonces el hospital del lado derecho, que era el que manejaba el gobierno, eso era un caos, feo, no tenía, se robaban todo, no servía mucho. Y el del lado acá, el de la gobernación era una tacita de plata. Resulta que el hospital de aquel lado lo dirigía un médico, no sé quién, y este un administrador, que llevaba la cuenta y estaba pendiente y funcionaba. Y al trabajador que más se lucía le daba una casa a la gobernación y había unas políticas de estímulo. Y era una belleza el hospital. Entonces, cito lo de Ramón Martínez porque en el cuento del hospital está el tema del Estado y los servicios y la atención a la gente y cómo, en vez de buscar la profesionalidad, la eficacia, la cosa es una burocracia, es una hechadera culpa, un yo no fui. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, me permitiste recordar a Ramoncito que se fue ahorita, se lo llevo a correr.